En realidad un poquito esto es a modo de información para la comunidad. El trabajo que viene realizando el Foro de Seguridad, el trabajo articulado con Secretaría de Seguridad y con los actores correspondientes en el municipio, es demostrar un poquito que cuando se trabaja en equipo, en el bien de la comunidad, hay logros. Como ustedes podrán observar, se les entregó a la Comisaría de la Mujer, que era muy necesario y tenían una prioridad en esto, que es una computadora de alta tecnología. Yo mucho no entiendo, pero acá lo he entendido es Martín. Y un equipo frío-calor, que también era de imperiosa necesidad para ellos, debido a que este verano pasaron bastante mal dentro del trabajo que están realizando, pero en realidad es un poquito para que la comunidad sepa que el trabajo que hace el Foro, muy lento y quizás a veces un poco medio anónimo, pero que en realidad se trabaja, se preocupa por lo que en realidad la seguridad de Salto necesita, y cuando se tiene las puertas abiertas de un municipio que nos permite trabajar de esta manera, en conjunto y sin mirar la camiseta de quiénes somos, sino que simplemente somos ciudadanos preocupados por la seguridad de Salto. Así que bueno, un poquito la dejamos a Adriana que diga algo. Bueno, gracias por haber venido. Les quiero agradecer en nombre de nuestra jefa, personal policial y por supuesto de nosotros dos, todo el esfuerzo que se está haciendo para que las instituciones, diversas instituciones, dependencias policiales, cuente con los materiales que necesitan para poder mejorar la atención al público y el trabajo que concierne a cada rubro de la cuestión de seguridad. Nuestra participación en el foro es importante porque tenemos participación activa, intercambiamos opiniones, escuchamos críticas, la comunidad, el pueblo expresa sus situaciones y sus necesidades y eso tiene que ver con las reformas que uno va haciendo en su propia tarea. Por eso me parece que es una actividad muy conveniente para poder trabajar de una manera con mayor celeridad y bueno, perfeccionando también el trabajo y la calidad del trabajo nuestro. Es importante que nuestro pueblo se acerque a las reuniones del foro, los invitamos a participar, la gente tiene que saber lo que se hace y también tiene que poder proponer distintas cuestiones que hacen a la seguridad de nuestra ciudad. Así que bueno, tenemos nada más que palabra de agradecimiento por esta inversión que han hecho en materia de seguridad y el foro y esta nueva gestión que nos han otorgado estos aparatos de alta tecnología como lo que es la PC y como es el caso del equipo de aire acondicionado que para nosotros es importante para nuestra calidad de atención y nuestra convivencia dentro de lo que es la dependencia. Por eso muchísimas gracias a todos los integrantes de nuestro foro de seguridad por el esfuerzo. Y bueno, y a partir de... O sea, que esto es, creo que como el comienzo, el pie de lo que nos hemos propuesto dentro del foro, si bien nosotros tenemos nuestras reuniones, gestionamos, vemos las peticiones correspondientes de cada lugar correspondiente de la... La policía comunal, la policía rural también. Vamos despacio en lo posible en tanto y en cuanto tengamos los ingresos.